En las horas 45 minutos, retornamos con las informaciones familiares de las víctimas. Desencata se reunieron con las autoridades de gobierno que piden resarcimiento para las familias. La reunión de los familiares de las víctimas y con autoridades del Ministerio de Justicia se realizó en instalaciones de esta cartera de Estado. Los familiares tienen un pliego petitorio de varios puntos, en el que piden que mediante un decreto supremo se pueda dar vialidad a sus demandas tras los 10 fallecidos. Entonces solicitamos que con un decreto supremo o con una ley hagan el trabajo de resarcimiento integral hacia las víctimas. Y no lo decimos nosotros, el artículo 13 de la Constitución, el artículo 113 también de la Constitución, está bien claro y ordena que toda víctima tiene que ser resarcida. El representante segura que son familias que se encuentran con varios gastos pendientes por la curación de los heridos. Y en el caso de los fallecidos son varias familias que quedaron sin recursos económicos para la subsistencia de los hijos que dejaron en orfandad. Una renta o bono vitalicio, pero sobre la base de qué, entonces hemos planteado o estamos planteando de que sea sobre la base del sueldo mínimo vital, es decir, la que se aprueba generalmente por el Ministerio de Trabajo. Supongamos que son 2.800 o 3.000 bolivianos, ese bono tendría que ser pagado cada mes a todas las familias. ¿Por qué? Porque muchos de los que han fallecido eran padres que tenían hijos y la familia ahorita está en total de indefensión.